Una baja de 28 pesos el litro en el precio mayorista de distribución de las gasolinas de 93 y 97 octanos anunció la empresa nacional de petróleo para todo el territorio nacional y que será efectiva a contar de hoy. Se trata de una buena noticia para los automovilistas y la primera baja luego de cuatro alzas consecutivas experimentadas en los últimos tres meses y que llevaron a los combustibles a alcanzar precios históricos a nivel nacional y regional. En contraste y desgraciadamente para los consumidores, el precio del diésel sí seguirá al alza con un aumento de 16 pesos el litro. Consultamos con el economista Manuel José Correa para saber si esta baja influirá también en una baja del IPC y nos contestó que sería engañoso pensar que la disminución del precio de las gasolinas explica por sí sola la reducción de la inflación. Lo cierto es que la política monetaria restrictiva del Banco Central indicó a través de alzas de la tasa de interés ha logrado desacelerar el alza del nivel de precios, lo que también ha afectado el crecimiento económico. Según indicó, el año 2023 debiera cerrar con una inflación acumulada en torno al 4%, bastante más cercana a la meta inflacionaria que el Banco Central pretende para el año 2024 de un 3%. F. 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 Gracias por ver el video.